Oiga, ya ya estamos viendo las consecuencias de ese cambio de constitución en Venezuela, que ojalá no pase aquí, y resulta que supuestamente van a haber elecciones populares, y esa pobrecita de la Corina, cómo la han perseguido, mijo, le quitaron los frenos del carro, se los pintaron, y están cogiendo a preso a todo mundo, y ya esa señora, ya ese Tim Maduro, 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 dijo que si él no ganaba, Venezuela se iba a llenar de sangre, ay señor bendito, qué va a pasar aquí entonces también, que cada rato amenazan, que se van a tomar, y ya, y es que por allá en algunas ciudades, tiene que tener carné, porque si usted no tiene carné de los que sabemos, no puede entrar, o si no lo desaparecen, mijo, cómo pobrecito están matando a nuestros líderes, y allá de esas ciudades, que antes decían que hiciera el gobierno, y ahora quién los está matando, ay qué cosa tan horrible, señor bendito, líbranos de una dictadura, mijo, ay que Dios los bendiga, y se cuidan el fundamento, jajajaja. ¡Gracias! ¡Gracias!